que onda ni yurciria que estamos en la casa hay que escombrar los sillones hay un desorden de la verga por donde sea cochinadero aquí estamos en la casa esperando el 7 de diciembre 2023 daddy yankee ya viene el 7 de diciembre me acuerdo de tu 7 de diciembre 2018 en la arena monterrey ahí cantó por última vez yendi rivera el 8 de diciembre se amaneció el 9 y después se mató a las 3 de la mañana el 8 de diciembre también cantó carlos rivera ahí de guamantla tlaxcala ahí en la arena monterrey estamos en la casa dejando la vida pasar bueno el tiempo pasar para el viaje no todo el día aquí estoy entre el amor y el olvido largo el pelo como los reggaetoneros más que un poquito la entrada esta pero los reggaetoneros caen las entradas hasta acá atrás lo veo nomás es poquillo aquí aquí nomás creciéndome el pelo se me empareja sin la mitad de mi vida me va a crecer estamos esperando el 7 de diciembre 2023 el daddy yankee cantó el 7 de diciembre en monterrey con manuel turizo manuel turizo estuvo en el árbol de rockefeller plaza cantando el 29 me extraña me llama de un trabajo pero está pesado el trabajo de descargar refrigerador y todo dice la morra que vamos a pagar a 19 en la hora de 8 de la noche a 4 de la mañana cuando llegue de voy a carlos a trabajo otra vez como quiera la gente no se hace millonario al menos que le pego un chingadazo a la lotería a uno y si no compro uno y compro con mucha fe pero el amor está puro peleando aquí dice que la casa apesta hay spray por donde sea para echar y limpiar la casa y no hacen qué hacer ni nada no hacen ni verga nada ni ella ni él le iba tírate la basura dice pues necesitas decirme que la tira y se van ya te dije yo hijo en la chingada yo si fuera tú limpio la casa limpio lo trate hago chingadera y media aquí me la paso limpiando en la casa aquí vivo limpio ahorita ando trapeando y comprando los sillones y la chingada voy a lavar el baño voy a hacer comer bueno que ya hice comida hace rato en un pinche rato hay que ser cabrón a la verga no hay que dar que esto y que el otro pretexto es la verga no la vida de cabrones a la verga yo quisiera ser trailero pero no se me da hijo de su chingada madre sino pide ir en el centro y en el downtown pide bajar bien elegante con unos guantes mi bufanda y todo el trailero de nueva york allá me vi también a ir a la verga a ser trailero ya cuando tuviera mucha experiencia con camionero pero dios no me dio eso dios me dio una vida que nadie se sabe todavía lo mío viene en camino lo mío viene en camino un progreso que nadie sabe porque soy un iluminado de dios nacido el 8 de diciembre el día de la inmaculada concepción la patrona de los eeuu ya faltan siete días la catedral está en washington dici donde viajé yo desde aquí chicago limosina el único del papayo que ha hecho eso el nieto de sabino andrás de rico millonario papá y el que dejó el 99 por ciento de la sangre a régulo parís y yo le digo te queda un por ciento sabino y se déjase lo haya todos los nietos dice pero el 99 por ciento es para el que me va a recordar siempre mi nieto preferido régulo país